Five, el número seis, la silla es su guinete, el aprendiz es Merlin Gusto, único que falta por ocupar su posición. Acercan a Five Five, cuadra ya, preparados para la salida. 1.200 metros, la distancia, primer evento, tenemos un poco Estrella, trabaja el palafrenero, listo, sí, están en competencia los participantes, Estrella arrancó con retraso, y el ejemplar, el duende malvado, viró a la salida, en los primeros metros, Malquerido al frente por tres cuartos de cuerpo, Five Five, corre en el segundo lugar, para el tercero, Don Pedro P, la cuarta posición, adentro, señor Bisturí Estrella, se coloca en el quinto lugar, Batallador está en el sexto puesto, punto, cuando se acercan a entrar a la primera curva, Malquerido, con venta de cuerpo y medio, Five Five para la segunda posición, Don Pedro P, adelanta por fuera desde el tercero, también lo hace Estrella desde el cuarto lugar, el señor Bisturí, corre en el quinto, y Batallador sigue en el sexto puesto, fuerte el ataque afuera, del ejemplar, Don Pedro P, y cuando están entrando a la recta final, Don Pedro P al frente, Malquerido intenta de nuevo desde el segundo lugar, Batallador viene afuera, se coloca en el tercero, la lucha por el primer lugar, Don Pedro P afuera, adentro, Malquerido, están paredos en los últimos 125 metros, Batallador corre tercero, Malquerido por cabeza, Don Pedro P vuelve y ataca afuera, Malquerido sigue dominando por cabeza, San Marquerido por cabeza, Don Pedro P llega segundo, Batallador tercero, fotografía para el cuarto lugar, entre Five Five y el señor Bisturí, está en la última posición, Estrella. Bueno, en un final cerrado se sostiene el número cinco, Malquerido, con la monta de Alexander Fernández, este potro se presentó en una gran condición esta tarde, donde hubo problemas serios al hacer el número dos que viró, se fue contra la valla anterior, y Estrella quedó en el último lugar y bien lejos en un punto de la carrera, Malquerido, 10 por uno, 10 por uno, así que tenemos palos grandes abriendo, como habíamos señalado, 220 será su dividendo como mínimo, era el quinto candidato, pero bien lejos de los cuatro que mayor apoyo recibieron. Llegó a pasar al frente Don Pedro P, y peleó toda esa recta final, pero no pudo, contra ese que vemos en pantalla de regreso, Malquerido, y una excelente monta de Alexander Fernández, que ha vuelto a la ruta victoriosa, ha estado ganando consistentemente este buen jinete, dominicano Alexander Fernández, todavía no colocan el orden de los primeros cuatro en la pizarra, batallador, que se quedó bien lejos, y dobló en los carriles, entre el 8 y el 10 por allá, descontó mucho terreno en la recta final, pero solo para llegar en la tercera posición, a un par de cuerpos de los que peleaban la punta. Bueno, es así, aquí vemos los últimos 400 metros, donde Don Pedro P logró asomar al menos el pescuezo medio cuerpo sobre el ejemplar número 5, Malquerido, que tuvo con qué responder en los últimos 150 metros, Malquerido vuelve a la carga, Don Pedro P ya es desplazado por el pupilo del establo All Star, castigando a la derecha a Alexander Fernández a Malquerido, que mantuvo ahí al menos la cabeza sobre Don Pedro P, que llegó segundo, tercero, para el ejemplar batallador. Óyeme, el que va a ganar no pierde, antes decirle 5834, es el orden extraoficial con la victoria de Malquerido,